Aún cuando Marco Antonio Solís pertenece a una generación más conservadora, eso no le ha impedido tener una mente abierta y como intérprete celebrar y cantarle al amor en todas sus formas. Y así lo demostró en su más reciente videoclip Ya se veía venir, donde decidió poner a una pareja del mismo sexo como protagonista. Pues el amor es el amor, siempre lo he dicho, ¿no? El amor es asexual realmente, no lleva sexo, no lo podemos conceptuar como algo, como el alma pues, tampoco, ¿no? Yo creo que lo que se enamoran realmente, en el caso mío, personal, que voy a cumplir 28 años con mi esposa, yo siempre le he dicho, yo no estoy enamorado de tu persona, quiero que lo tengas claro, de tu alma, ¿no? De tu alma es de quien yo me enamoré. Y eso es lo que sigo viendo. Entonces, a raíz de esa convicción, pues yo dije, claro, que uno se puede enamorar del alma, del alma, ¿no? No de la persona física, no del varón o de la mujer, ¿no? Claro. Oye, y justo, pues al ser un intérprete defensor del romance, ¿qué tan importante es para ti plasmarlo y sumarte a estas nuevas perspectivas y a estas nuevas celebraciones de esto? No, pues yo me sumo a todo esto, a todo lo que es amor, a todo lo que es una relación que nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos en primer lugar, porque a veces no sabemos ni quiénes somos en realidad, nos hacen saber o nos dicen lo que somos, pero nosotros no lo descubrimos por nosotros mismos. Entonces, yo me uno a todo lo que es este movimiento nuevo, ¿no? De nuevas relaciones en el mundo, siempre y cuando exista esa verdad que es el amor, mientras haya verdad en la relación, todo, todo está pues permitido, creo yo, ¿no? La mentira, el ocultar, este, pues como todas relaciones ya no, no conlleva nada, a nada bueno. Entonces, todo lo que es amor, pues yo este, bienvenido, ¿no? Hora de que viva el amor, siempre, ¿no? Claro, y ese respeto, ¿no? También. El respeto, el respeto. Fíjate, yo soy de una generación, pues muy conservadora, como muchos de mi edad, ¿no? Y sobre todo en nuestro Latinoamérica, el europeo es un poco más abierto, lo sabemos desde hace tiempo, a todo este tipo de relaciones nuevas, diferentes, este, y bueno, a nosotros nos cuesta más, y dicho así, la verdad, a mí me costaba mucho entender, hace, pues no sé, hace 20 años, digamos, esta, esto que ahora estoy viendo, ¿no? Pero creo que esto nos, hemos ido, hemos ido evolucionando, este, y bueno, siempre cambiamos día a día, evolucionamos interiormente, y solo así podemos entender, no muchas cosas que antes no, no entendíamos. Claro, oye, y por lo mismo que, que importante es que un artista como tú, de tu edad, y que se conecta también con esta generación, lo exponga, y, 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 y se, y se sume a, ¿no? Sí, y sabes qué pasa también que esto en, en la práctica, o sea, tenemos muchas amistades, ¿no? Este, con diferentes gustos, y, y la verdad que nos llevamos súper bien, yo tampoco lo imaginé nunca en mi vida, ¿no? Yo le decía a mi esposa, yo no sé, este, cómo puede fluir también con todas estas personas, ¿no? O sea, con diferentes, este, gustos, ¿no? Sexuales, o sea, diferentes formas de, de ver la vida, y no, la verdad que muy bien, armonizamos perfectamente, y con mucho respeto, con, con mucho sentido del humor, con, no sé, armoniosamente, ¿no? Qué bueno, Marco. Oye, ¿y consideras también justo que evolucionar y mantener tu mente abierta es la clave para seguir vigente y seguir conectando también con nuevas generaciones? Por supuesto que sí, claro que sí, es uno, mi interés siempre es estar conectado con el pensamiento joven, ¿no? Con la juventud, con lo que piensan, con lo que sienten ahora los jóvenes. Y tenemos, yo creo, los que escribimos, tenemos como esa obligación, o sea, de hacer algo, de hablar de lo actual, ¿no? Mientras su historia continúa escribiéndose, lo que ha construido hasta ahora será homenajeado como parte de una exhibición dentro del Museo del Grammy, abierta actualmente al público en Los Ángeles. Pues mira, más que nada es un orgullo para mí, como mexicano, y acá en los Estados Unidos, que me hayan hecho esta deferencia, ¿no? La Academia de los Grammys. Yo, a mí, lo que me enorgullece es que es ser mexicano y que vengo de una cuna muy humilde, de un pueblo muy pequeño en Michoacán, Mario de Rosales, Michoacán, y que he podido lograr esto, que se me ha dado a base de disciplina, a base de trabajo, de esfuerzo. Te puedo decir, nada sucede si no existe eso, ¿no? Este, y la gracia de Dios. Yo estoy muy emocionado, pues sí, ahí se exponen cinco diferentes etapas de mi trayectoria y está muy bonito. Y la verdad que te puedo decir, estoy muy agradecido con el público. Yo quiero que vayan y que sientan que vibren esos espacios y que sientan, pues, algo, lo que, la emoción que cada uno de los espacios, pues, nos transmite, ¿no? Nos logra conectar. Es algo muy importante. Y finalmente, pues, yo como mexicano, súper orgulloso, ¿no? Yo amo a mi país y quiero exponerlo siempre bien. A mí me gusta hablar bien de mi país, de mi estado, pero no solo de mi estado, de todos los, de todos los estados de la república. Soy de los que hablan bien y me enorgullece de hablar bien de nuestro país porque es riquísimo en cultura, en música, en gastronomía, en todo, ¿no? Ahora sí que lo presumo. Y este, y esto para mí es un gran orgullo, es un algo de México, en este lugar tan emblemático, ¿no? De la música y de un artista humilde, pero, pues, finalmente, que ha salido adelante, ¿no? Gracias a Dios, gracias al público. O sea, que muy orgulloso. No, y gracias a ti, por supuesto. Nosotros también lo sentimos muy orgullosos de que estés ahí. Cuéntame, te, te comentaron qué momentos iban a ocupar, te hablaron para algo, y si ya la fuiste a ver, ¿y cómo te sentiste? Ya, no, no fui a verlo antes de que lo exhibieran para darle el visto bueno, para, la verdad que me emocioné mucho, ¿no? Porque hicieron algunas leyendas de la carrera de este servidor, algunas palabras, un mensaje, y bueno, uno no espera eso, ¿no? Y el orden, con el respeto que pusieron los soquetos, las guitarras, pues, me remonté a muchos lugares, ¿no? Este, guitarras con las que grabé, muchas canciones que fueron muy famosas, de conciertos muy importantes, de portadas, de discos. Hay unas, también les envié algunas canciones escritas de algunos temas importantes en mi carrera, ¿no? En las hojas que yo escribo, que me encuentro donde quiera. Y este, y si lo recorrí, me emocioné mucho, le di como tres vueltas, ¿no? Ya no me quería salir, porque hay muchos detalles, o sea, primero recorrí muy rápido, y luego regresé y vi otras cosas que no había visto, entonces, a lo mejor me brinqué otras que no vi, y otra vez, así es que hay que estar viendo cada detallito. Está el primer disco, por ejemplo, que me dieron, Disco de Oro, en 1976, imagínate, cuando arranco prácticamente mi carrera con el grupo. Entonces, ahí hay un disco pequeño, pero de un gran símbolo para mí, ¿no? De un gran valor sentimental. Pues qué maravilla, qué regalo tan hermoso, sobre todo en estos tiempos tan complicados, me imagino que fue un apapacho precioso para ti. Entonces, te felicitamos muchísimo y te agradecemos muchísimo este tiempo que compartiste con los otros. Gracias, Máfer, gracias, gracias, y quiero decirle, aprovechar por darle por favor y le dar un abrazo en tu redacción a todo mi público fiel, eso quiero subrayarlo, ¿no? Porque es un público fiel que siempre está abrigándome con su apoyo, su cariño, desde tantos años, imagínate, y sigue pidiéndome canciones de aquellos años. Yo las canto con mucho agradecimiento y con mucho amor.